Bueno, tenemos una hora ya de contenido, podemos platicar acerca del objeto que nos trajiste el día de hoy para la gente que no sabe qué es todo lo que está aquí en el fondo. Todas las personas invitadas traen un objeto para que se quede aquí en el fondo del programa, como ya están viendo. Muchas veces significa algo, la mayor parte del tiempo significa algo, hay veces que no, y les invitamos una historia y ustedes nunca van a saber cuál es cierto y cuál es verdad. Cuál es cierto y cuál es mentira, perdón. Entonces, el día de hoy, Magic, ¿qué nos trajiste? Una baraja. Que mencionas previamente que empezaste por la magia. Sí, esta es una baraja, es una baraja normal. Ok, vas a adivinar mi carta. Más o menos, mira, voy a hacer algo. Voy a rebrujar las cartas. Muy bien. Le voy a ir dando, tú me vas a decir para, te aviento la carta, tú la ves, se la enseño al mundo y la pierdo de nuevo, ¿ok? ¿Sí? Sí. Sí, fácil, sencillo. Sí, práctico. Yo digo para, es la señal. Sí. Para, detente. Para ahí, está bien, ajá. Una más, una menos. Ahí está bien. Ahí, ok, agarra la carta. Necesitamos el mundo. Necesitamos el mundo. Ahí está. ¿Sí? Sí. Ok. Y realmente, yo ya tenía una predicción. El celular siempre estuvo aquí en la mesa. Por una razón. Sí, por una razón. Quiero que saques la cosa que está aquí. Ok, para gente que no sepa, ahí está. Hay una cosa que está aquí. Ajá. Hay una carta doblada. Sí. Ok. Y la carta tiene un texto escrito. ¿La desenvuelvo? Sí, sí. Dice espadas. Dos de espadas, ok. Sí. Y quiero que vean que su carta era un dos de espadas. Exacto. Y el dos de espadas es el que se va a quedar aquí, amigo. Excelente. Muy bien, ahí está. Es el magic. Ok. Es el magic. Ok. ¿Qué tanto te metiste al mundo de la magia? O sea, cuando hablabas de la magia, ¿de qué edades hablas? ¿Cómo te fue investigando? Interesando, perdón. Tenía como 14. Compré un libro de magia en internet. Lo leí. ¿Pero qué? O sea, a raíz de qué te empezó a llamar la atención la magia. No sé si videos o algo. O sea, no supe el punto que dije, ah, voy a iniciar en la magia. Me gustó como hobby. Jamás lo vi tan profesional así de que, ah, me voy a ser un mago profesional. O sea, este truco en qué, en qué, cuántas estrellas de complejidad le pones. Yo creo que es principiante intermedio. Ok. Una estrella, sí. Dos estrellas. Dos estrellas. Una estrella y media. Ok. Sí, o sea, siento que es de los magos que están aprendiendo a hacer magia y les gusta. Pero que todavía no se profesionaliza. Pero sí, sí me gustaba mucho antes. ¿Y por qué lo dejaste? O sea, ¿nunca fue tu intención llevarlo a más? ¿Por qué? ¿Qué otros trucos aprendiste? ¿Te quedaste siempre con la baraja? Creo que el freestyle me ganó y como que se me fue olvidando que tenía las cartas, ¿sabes? Porque me enfoqué mucho en el freestyle. Es que en el freestyle sí me enfoqué mucho, ¿sí? Fue como que un año iba domingo a domingo a lo que eran las... Sí, pues competiste en PDM, competiste en Red Bull, fuiste a Las Vegas. Ah, no, a Los Ángeles. A Los Ángeles, sí. Entonces sí le metí mucho y como que se me fue olvidando que hacía magia. Y tenía mis cartas y pues me gustaba, pero pues ya no lo hacía. Nunca hiciste más allá de las cartas. O sea, las cartas eran como que el mayor... Sí, las cartas... ¿Por qué hay tanta afición? Bueno, no afición, sino por qué las cartas son tan importantes para los magos en general. Creo que parte de lo que les gustan las cartas es que las cartas han sido mucho la representación del azar. Te lo digo yo que trabajé en un casino, ¿no? Ok. La cuestión de que se fueras... ¿Eras casa para el 21 o así? Sí, era... Jugaba en mesas. Yo era Black Jack, el Texas Hold'em, también... Pero tú sabiendo magia no podías bañar las cosas. No, no, no podía. O sea... No podía y era ilegal y no lo hubiera hecho jamás. Ok, pero si se dan cuenta la gente que trabaja ahí, o sea, si te hubieran cachado. No, sí. Mira, en el casino hay una cámara apuntándote a ti directamente a las manos. Hay una cámara apuntando a la mesa. Hay otra cámara atrás de ti. Hay todo. Y hay personas viendo las cámaras todo el tiempo viendo tus manos. Además de que, por ejemplo, una vez que toca las fichas tienes que mostrar tus manos. A eso se le llama lavado de manos. Digamos que reparto cartas, lavo manos. Te pago, lavo manos. Entonces, siempre estás mostrando las manos. No, no puedes hacer trampa. Es imposible. ¿Para nada? No, para nada. Ok. Es que yo no me acuerdo de haber escuchado la historia de un güey que aprendió... Que estuvo toda la vida tirando dados. Ajá. Para saber exactamente cómo tirar el dado para que saliera el número que él quisiera. Estuvo años y años y años y ese güey pues de repente iba al casino. Ganaba, se retiraba y se perdía por más tiempo. Mira, parte, por ejemplo, en donde yo trabajaba usábamos maquinita. Entonces, mira, hacíamos rebrujo de cartas. Las intentamos dejar lo más al azar posible y todavía las poníamos en una maquinita. Entonces, yo no podía moverle a la maquinita, ¿sabes? Ajá. Este, lo que sí es que yo fui de las... Soy la única persona en el casino. Eso fue una casualidad, se los juro por mi vida. Que ha sacado dos escaleras reales en 24 horas. La escalera real, no sé si has jugado póker. Sí, sí, juega. Sí, está bien, cabrón. Es la más poderosa, ¿no? Sí, es la... Es la jugada, la mano más difícil de sacar en todo el póker. O sea, la probabilidad creo que es uno en tres millones y medio. Creo, no estoy seguro. Acá igual lo ponemos. A ver, vamos a investigar. Bueno, sí, me dijiste que podíamos usar el internet. Sí, sí, sí. Si tan solo se dejaba... Sí, mientras voy a sacar las cartas para que vean qué es un... Probabilidad, así lo busco, ¿no? Probabilidad. Sí, probabilidad, escalera real. Escalera real. Uno en 649,739. Ok. En el Texas Hold'em. ¿Uno en cuánto? 649,739. O sea, si te mamaste 24 horas. Sí, o sea, tenía que hacer 649 mil jugadas para que volvía a salir. Ok. Pero esto tú, siendo trabajador para el casino. O sea, no repercutía en tu economía, ¿sí? Sí, haz de cuenta. A ver, a ver. Mira, yo soy el dealer y ese juego es el... El Texas... Ay, no, no me acuerdo el nombre. Pero tú llegas y juegas contra la casa. Sí, sí. Haz de cuenta que a ti te dan dos cartas. Te dan esos dos. Ajá. Y luego... Y tengo que hacer jugada con las que están ahí. Ajá. Y luego se van sacando cartas aquí. Sí. Este... Y el casino tiene otras dos cartas, ¿no? Entonces, salen estas... Y salen las del casino. Sí. Y pues, el... Con el que estaba jugando yo... Eran estas. Sí, tenía esas para hacer la escalera real. Sí. Lo que significa que yo le tenía que pagar 500 a uno. Si él ponía 10 pesos, yo le tenía que dar 5 mil. Ok. Si él ponía 100 pesos... O sea, si te sale la escalera real como casa, ¿le pasa a la gente? No, si te sale como casa... Tú ganas. Tú ganas y ellos pierden. Sí. Y ya. Le recoges lo que pusieron. Sí, sí, sí. Si tú ganas... Si yo gano como... Como venciéndote a la casa. Si tú estás contra la casa, si tú ganas, a ti te pagan 500 a uno. Ok. Si tú pusiste 10 pesos, te pagan 5 mil. Si pones 100 pesos, te pagan 50 mil. Esta persona puso 200 pesos. Le pagué 112 mil pesos. A la madre. Para decirte que tuvieron que hablarle a los guardias para traerme fichas, porque yo no tenía fichas suficientes para pagarle. O sea, me trajeron las fichas. Yo las tuve que contar. Sí, sí, sí. Y las tuve que pagar. O sea, le tuve que dar 112 mil pesos en fichas. ¿Te salió casualidad darle el juego a ese alguien? Sí. Esta persona... Bueno, con la maquinita pues no te salió. Fue muy interesante. A ver. Esta persona... Este juego se puede jugar... Esa mesa podían estar varias personas. Una, dos, tres, cuatro. Todos juegan contra la casa. Si tú tienes mejor que él, da igual. Si él tiene mejor que tú, también da igual. Si la casa tiene mejor que cualquiera, le gana a él. O sea, tres pueden ganarle a la casa y uno puede perder. O al revés. Uno puede ganarle a la casa y los demás perder. Sí. Es parte del truco, ¿no? Este... Esta era una persona sola. Estaba jugando sola contra mí. Llevaba una mara racha. Y dijo... ¡Ay, ya! Hace la última. 200. 200. Y le dije... ¡Ah, mucha suerte! Le va a ir bien, ¿no? Empecé a repartir. Saco las primeras... Las primeras tres y hace cara como de que... Yo que... No, tú dale, dale. Puf. Dice no. Tú como casa puedes quedarte fuera con ciertos jugadores, ¿no? ¿A qué te refieres? O sea, porque se van desvelando cartas y ahí tú decides si entras o no. O se desvelan las tres de un chingazo en ese juego. No, se desvelan las tres de un fregazo porque... Y ya luego opuestan. No, haz de cuenta que ahí te dan tus dos cartas desde un principio. Sí. Tú ves tus dos cartas... Pagos de entrada. Mira, haz de cuenta que tú pones las fichas de un principio. Pones... Son dos pagos. Este... El play. Y si tú quieres, puedes poner algo que se llama trips. Trips es como un extra. Y ese te paga solo en juegos en manos específicas. Si tienes una tercia, si tienes un full, si tienes una escalera real. Entonces, él puso también en trips. Entonces, puso play, puso trips, puso otra que no me acuerdo cómo se llama. Y todavía faltaba una que es de apuesta. En esa cuando abres las primeras tres, tú decides si lo pones o no. Tú puedes poner doscientos en un principio. O sea, en un principio y no ver qué cartas hay en la mesa. O puedes esperar que se abran las primeras tres y ya nada más puedes poner cien. Y ya si se abren las cinco, nada más puedes poner lo que pusiste al inicio. Sí. ¿Ok? Entonces, esta persona ya había visto sus cartas, ya había puesto los doscientos. O sea, se fue ciego. Abrí las primeras tres y fue como que... Ah, está chido. Abrí la siguiente y fue como que... ¡Wow! Y abrí la última y dijo... Se quedó así como que... Creo que tengo escalera real. Pero tú como casa no puedes salirte del juego. O sea, tú tienes que ir hasta el final como casa. Porque de hecho yo no puedo ver mis cartas tampoco. Ah, ok. ¿Hasta el final? Sí, hasta el final. Porque pues mis cartas yo no las puedo cambiar, no puedo incluir. O sea, yo solo volteo las cartas, por así decirlo. Entonces es un juego muy honesto de mi parte, ¿no? Pero como casa, ¿cuál es la ventaja ahí? Porque tengo entendido que la casa siempre trae la ventaja. Sí, hay varias ventajas. La primera ventaja es que, por ejemplo, él, por no ver sus juegos y apostar más, él pierde más de lo que gana en un principio. Si hay cinco personas, yo le puedo ganar a cuatro y una vez puede ganar. Ah, ok, ok, sí. Por las cantidades. O sea, sí hay varias ventajas. O sea, aunque ahí esto ya ha pasado en tres. Pero jugando uno a uno no hay tanta ventaja como casa. No hay tanta ventaja, pero sigue habiendo ventaja. O sea, sigue habiendo ventaja por la cantidad de dinero. Pero, entonces, entonces sí. Estás jugando, vio que tenía escalera real. Vio que era escalera real. Se quedó como que creo que tengo escalera real. Yo checo, abro las cartas, veo que tengo escalera real. Le hablo a mi supervisor porque es algo que no me había pasado. Va, checa y dice, wow, o sea, si es escalera real, déjame les hablo para que les pagues. Ve haciendo los montones de lo que le vas a pagar. O sea, con lo que sí me completaba porque haz de cuenta que ahí se le pagan cuatro cosas distintas. Se le paga el play, que ese se paga creo que uno a uno. Se le paga el trips, que ese se le paga cincuenta a uno en esa jugada. Y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, que se le paga quinientos a uno, ¿no? Entonces, tuve que preparar los otros que eran como que los baratos y me trajeron el dinero para el que le pagaba quinientos a uno. Y sí, pues él súper feliz, le di sus cien mil pesos, me aventó una de cinco mil como propina. Humildad. Sí, sí, o sea, emocionadísimo. Y no sé si él fue mi segunda persona o fue mi primera. O sea, veinticuatro horas después o veinticuatro horas antes a otra persona con menos cantidad de dinero. Creo que había puesto cincuenta, veinticinco. Creo que cincuenta, no me acuerdo. Este, le pagué como doce mil pesos, pero por doscientos que puso, no sé. Ajá. Este, también. Le había sacado una escala real. Entonces, saqué dos escala reales en un día. Es la jugada, son las dos jugadas más improbables que pudieron haber pasado en esa mesa. Y me pasó a mí. ¿Y no hubo problemas en la...? No, checaron cámaras, checaron que, pues, yo no pudiera hacer nada. Pues, no podía hacer... No podía hacer nada, ¿no? Aunque quisiera, no había posibilidad y, pues, no quería tampoco. Ajá. Pero sí. Sí, me imagino que sí son muy especiales en los casinos con ese tipo de cosas. Son muy, muy... Son muy... Tipo de cosas. Sí, sí, sí. Se marca cartas. Sí, son muy supervisadas. Sí, nosotros teníamos que quitar cartas. Si pudieran, este, inferir en el juego y todo eso. Sí, aunque parezca que no, la casa juega limpio. Sí juega muy limpio. Porque ya tiene una ventaja, ¿no? O sea, no necesita hacer trampa. No necesita que amañemos nada para ganarte. Ya está el juego con menos posibilidades para ti. Y, sin embargo, sí hay gente que gana, pero el chiste no es lo individual, sino lo colectivo. Al final del día, los 100 mil pesos que se ganó un señor, se los quitamos tal vez a otros. Sí. ¿Y esas son las mejores experiencias que te llevabas del banco o no? Del casino. Del casino del banco. Sí, sí. Fue que con la casa y el banco así que un jode de mesa. Este... Del casino. ¿O qué más? Trabajaste solamente de eso en el casino. Tuve unas problemillas. Nos pedías. De hecho, nos fuimos a demanda y así. Guau. Eso no lo puedo contar mucho. Pero fuera de eso, la cuestión de mis compañeros es muy buena onda. Todo muy chido. O sea, demanda en cuestión de que no confiaban en lo que tú hiciste o así. No, no. Fue otra cosa. O sea, de hecho, no tiene nada que ver con eso que conté. Fue por otro tema. Este... Pero sí, no renuncí como que bien y así. No estuvo chido esa parte. Pero fuera de eso, trabajar en un casino está cool. A mí me gustan las cartas, los juegos. Este... Platicaba mucho con la gente. Los torneos de póker. Había una tensión muy cool. La gente se emocionaba. La gente se asustaba. Me podía más la gente. Chavos como tú o como yo. Que iban y perdían sus 500 pesos. Que los vatos, señores que ya tenían mucha feria. Que perdían 10 mil. Porque tal vez sí me veía reflejado. Si iba yo con mis últimos 500 pesos. Si yo los perdía, tal vez perdía todo lo que me quedaba. Y ellos si perdían 10 mil pesos, tal vez perdían el .001% de lo que tenían. Entonces tú ya podías reconocer quién sí y quién no. Y sí, los que más me aguitaban eran. O sea, casi no se ve esta imagen satanizada de la gente que sí tiene la vida perdida en el casino. O sea, ¿qué tanto porcentaje le asignas a ese tipo de...? Un 70. ¿Un 70% de gente? Mira, creo que uno de los demonios de ahí del casino son las maquinitas. Las maquinitas, adultos mayores y la falta... Y la cuestión de adicción, creo que esos tres eran los factores que se tanizan y que yo le doy la razón a quien sataniza el casino de esa forma. Porque había señores a edad muy avanzada que se estaban 10 horas, 12 horas. ¡A la madre! Estaban así todo el día. Era automático ya. Sin embargo, también cuando te puedes aplaticar o cuando ya empiezas a escuchar, te das cuenta de por qué, ¿no? Muchos sí nos comentaban así como que... No, pues en mi casa ni caso me hacen. Aquí me traen soda, me traen mis cacahuates. Me están todo el tiempo pendientes de si me hace falta algo. Pues yo ¿para qué quiero estar en mi casa? Entonces sí, también está ese lado. O están los que... Pues ya hice todo. Yo ya hice mi dinero. Esta es mi pensión. Ya trabajé lo que tenía que trabajar. Yo quiero... Habían otros que sí era una adicción de que... Pues sí. Entonces, yo no satanizo el casino. A mí me gusta. No voy a jugar tanto. Y tampoco los invito a jugar porque siento que pues no. No hay necesidad. Pero si van a jugar, háganlo con el... Con cartas. Háganlo con un dinero que les sobre, este... Que no tengan... No piensen que en el casino... El casino no es un negocio para los que van a jugar. Y nunca lo va a hacer. O sea, véanlo como un gasto. Tú sí te vas a gastar... Como entretenimiento. Sí, yo lo veo así. Mira, si alguien va y se gasta mil pesos al antro, eso es lo que puedes ir y te gastas a un casino. Solo que en el casino tienes tal vez la posibilidad de irte con más. Pero ya sabes que la posibilidad más alta es de que pierdas tus mil pesos. Entonces, si vas y juegas de esa forma, siendo un poco más responsable, teniendo la mente más propensa a esa posibilidad, te puedes divertir más y te vas con mucho menos frustraciones. Ya si piensas que vas a ir y es una inmersión y vas a generar dinero, vas a perderlo todo. O sea, definitivamente no te acaba alguien que dice, no, yo ya le sé al casino. Todos. Todos, pero nadie. Todos llegan diciendo... Todos sienten que se saben la jugada más poderosa. Sí, no, es que esta maquinita hace cuenta que en cuanto acaba alguien... Sí, o de que, no, mira, si me cambio de tal lugar y así... Así como que ya generan su estrategia. Todos tienen un... En el casino se salen los sesgos de todo el mundo. De todo, de todo. Que es lo más absurdo que te tengo que escuchar de esas cosas. Mira, no quiero balconear. Ah, no te creo. O sea, en donde te digo que se ve más es en las máquinas. Yo casi no estaba en las máquinas, pero igual podía haber gente rezando, gente tocando las pantallas. Ah, sí. Había de todo. En lo que son las mesas en vivo, donde están las cartas y todo eso, había un poquito menos. Pero sí, por ejemplo, en donde avientas una bolita para... A ver si cae en la ruleta. La ruleta. Sí había como que, ah, mira, yo me sé un truco. Primero puestas aquí, luego acá. No, nada de eso funciona, nada de eso les va a funcionar. El casino tiene todas las de ganar y tienen que ir a eso. O sea, si van y van a... Van con mil pesos, tienen que saber que los van a perder. Y que si ganan es la excepción. No es que ustedes sean buenos. Y ahorita está dando el casino porque no hay gente. También es sabia de mucho. No, ahorita la máquina anda caliente. No es cierto, a ver. Pero... ¿Quién sabe? O sea, puede que hay una probabilidad de que le hayan subido la... La estadística para reanimar la cultura del casino. El casino es muy inteligente. Pero... Creo que ahorita con la cuestión del Big Data, todo esto no me consta. Pero yo con suposiciones digo que la cuestión de Big Data ya es mucho más fácil saber cómo enganchar más a las personas. Tienen tu tarjeta, tú la introduces, saben quién está jugando, saben cuánto ha apostado, saben cuánto le pueden pagar y seguir ganando. Y qué tan seguido viene. Exacto. Entonces, toda esa información con Big Data ahorita, todos los elementos de inteligencia artificial que tenemos, creo que lo han hecho mucho, mucho, mucho más inteligente al casino. No me consta, pero yo creo que sí. Sí, probablemente sí. O sea, si ya es su negocio de por sí, si no le van a... si le pueden mejorar la efectividad, lo van a seguir haciendo. Y siempre pasa. O sea, por ejemplo, el Black Jack, antes se podían contar las cartas. Yo mucho tiempo estuve entrenando eso de contar las cartas para mí mismo, ¿no? O sea, cuestión de yo jugar contra mí mismo en la casa. Y se podía antes, cuando se usaba una baraja, cuando se usaban dos barajas. Pero una vez descubierto, se arregla ese bug, ¿sabes? Sí. O sea, una vez que pasó todo esto de que en Las Vegas un grupo de universitarios encontraron la forma de siempre ganarle al casino, hicieron mucho dinero. También se mamaron, o sea, era sordearse tantito. Ah, pues creo que hicieron el dinero que querían hacer y ya no, o sea, ya lo arreglaron ese parche y ya no se puede. Ahora es una máquina como con 40 barajas, la re buruja cada que metes la carta. Tú ya no puedes contarlas. Entonces, si hay una forma de ganarle, te van a descubrir y lo van a arreglar. No hay de otra. No hay de otra. Eso siempre va a ser un sesgo. Lamentablemente. Pero había gente suertuda. No, no te voy a decir nada. Sí, o sea, te tocó ver ciertas personas que sí salían constantemente. Me acuerdo mucho de un chico. En el Black Jack, no sé si has jugado Black Jack alguna vez. No. Black Jack tienes que hacer 21. Ah, ok. Sí, Juan, sí he jugado. O menos. Sí, no te puedes pasar de 21. Sí. Que si sacas 21 ya ganas automáticamente, no tengo entendido. O los dos Ases eran la... Existe algo que es el Black Jack, que es el As y un Mono, o As y un 10. Ajá. Ahí le ganas a la casa. Este, pero si la casa también saca un 21, pues no, no. Ajá. Este, le gana a todos. Pero hay formas de jugar. Tú pides cartas, tú te detienes. El chiste es ganarle a la casa. Si yo tengo, digamos, 18 y tú 19, tú ganas. Pero había un chavo que jugaba pésimo. Hacía todo lo que no se hacía. Doblaba, que es doblar la apuesta. Ajá. Y te dan una sola carta. O sea, cosas así. Hacía los peores movimientos que nadie en su sano juicio sabiendo jugar Black Jack haría. Estaba con una racha poderosísima. Me estaba ganando todas, 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 todas. Hasta esto me lanzaba muy buena propina. Pero, todas me las estaba ganando y así de que, digamos, tenía un 9, un 5 y un 4 y doblaba. O sea, doblaba su apuesta y nada más te dan una carta. Entonces, la posibilidad de que te salga una carta chiquita y te gane, pues es muy alta. Pero no, me estaba ganando todas y yo estaba impresionado. Y ahí, como casa, ¿tú tomas la decisión de si jalas o no jalas? No, haz de cuenta que como casa... Sí, o sea, te das tus dos también, ¿no? Primero. Sí, me haz de cuenta que te das una y una cerrada. Y a ellos sí se las das las dos abiertas. Tú tienes 18. Ah, ok. Eso tú ves que traen ellos. Ellos sí. Y te la juegas ya que ves que no traen. Y no, yo tengo mis reglas. O sea, yo no puedo tomar como decisiones individuales. Tengo que seguir las reglas del casino. Digamos, tengo 20, ahí me tengo que quedar. Yo ya no puedo pedir más. Digamos que tendría... ¿Para qué momento? Salió 21 para la gente que no... Así me salió la escala de red. Digamos... No, güey, chico. Tengo un 13. Digamos que tengo un 13. Yo tengo que tener 17 o más. Para quedarte ahí. Sí, no puedo tener menos de... O sea, a partir de 17 tú ya no puedes jalar. Ajá. Entonces saco otra. No tienes permitido. Pierdo. Ajá. Ahí me ganaste tú. Digamos que no era esta. Ahí, tenía... Tengo 19. Aunque tú tengas, digamos... 18. Que... 19. Aunque tú tengas 20 y seas el único jugador que está jugando contra mí... Yo aquí me tengo que quedar. O sea, tú me ganaste. Aunque yo diga... Ah, pues no pierdo nada. Si saco otra. O sea, sí tengo reglas que seguir ya de a fuerzas. Ok. Entonces te digo... Ese chico estaba jugando súper mal y estaba ganándome y ganándome y ganándome. Y me daba gusto porque estaba como despechado y así. Pero después sí había gente que se enojaba, que te la rayaba, que te echaba la culpa. Habían unos que decían... No, es que este tiene bien mala mano y así. Pero no, o sea... No era yo. No era yo. Era Patricia. Y había otros que me daba coraje que ganaran. ¿Por qué? Pues porque no me caían tan bien. O ese día yo no estaba tan de buenas y ellos... O sea, no por cosas del casino, sino por el trato. Ajá. Y ganaban y era como... O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú? Ajá. O sea, independientemente de si te afectaba a ti o no, era... Te ondeaba. Sí, sí, sí. Es como este y no eres mío, pero ¿por qué estás ganando? Ajá. No, pues sí es una divertida, la verdad, trabajar en el casino.